¿Por qué no compras estas sillas? 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 I want those clocks in my bedroom. Yo quiero esos relojes en mi dormitorio. 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 I want those clocks in my bedroom. Yo quiero esos relojes en mi dormitorio. Yo quiero esos relojes en mi dormitorio. Yo quiero esos relojes en mi dormitorio. I want those clocks in my bedroom. Yo quiero esos relojes en mi dormitorio. 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 I want those clocks in my bedroom. Yo quiero esos relojes en mi dormitorio. 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 ¿Tienes que limpiar tu dormitorio? ¿Tienes que limpiar tu dormitorio? Do you have to clean your bedroom? ¿Tienes que limpiar tu dormitorio? 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 Do you have to clean your bedroom? ¿Tienes que limpiar tu dormitorio? 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 Do you have to clean your bedroom? He is buying a house near the beach. Él compra una casa cerca de la playa. 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 He is buying a house near the beach. Are you buying a fridge for the kitchen? ¿Tú compras una nevera para la cocina? 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 Are you buying a fridge for the kitchen? ¿Tú compras una nevera para la cocina? Are you buying a fridge for the kitchen? ¿Tú compras una nevera para la cocina? Are you buying a fridge for the kitchen? ¿Tú compras una nevera para la cocina? Are you buying a fridge for the kitchen? ¿Tú compras una nevera para la cocina? 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 Are you buying a fridge for the kitchen? ¿Por qué no compras una nevera para la cocina? ¿Por qué no compras una nevera para la cocina? ¿Por qué no compras estas sillas? 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 Yo quiero esos relojes en mi dormitorio. 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 I want those clocks in my bedroom. Yo quiero esos relojes en mi dormitorio. 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 I want those clocks in my bedroom. Do you have to clean your bedroom? 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 He is buying a house near the beach. 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 Are you buying a fridge for the kitchen? Do you buy a house near the beach? ¿Tú compras una nevera para la cocina? ¿Tú compras una nevera para la cocina? ¿Estás comprando un frijol para la cocina? ¿Tú compras una nevera para la cocina? ¿Tú compras una nevera para la cocina? ¿Estás comprando un frijol para la cocina? ¿Tú compras una nevera para la cocina? ¿Estás comprando un frijol para la cocina? ¿Tú compras una nevera para la cocina? ¿Estás comprando un frijol para la cocina? ¿Tú compras una nevera para la cocina? ¿Tú compras una nevera para la cocina? ¿Estás comprando un frijol para la cocina? ¿Por qué no compras estas sillas? 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 Yo quiero esos relojes en mi dormitorio. 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 I want those clocks in my bedroom. Yo quiero esos relojes en mi dormitorio. Yo quiero esos relojes en mi dormitorio. I want those clocks in my bedroom. Do you have to clean your bedroom? ¿Tienes que limpiar tu dormitorio? Do you have to clean your bedroom? ¿Tienes que limpiar tu dormitorio? ¿Tienes que limpiar tu dormitorio? Do you have to clean your bedroom? ¿Tienes que limpiar tu dormitorio? 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 Do you have to clean your bedroom? He is buying a house near the beach. 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 ¿Tú compras una nevera para la cocina? 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 ¿Estás comprando un horno para la cocina? ¿Tú compras una nevera para la cocina? ¿Estás comprando un horno para la cocina? ¿Tú compras una nevera para la cocina? ¿Tú compras una nevera para la cocina? ¿Estás comprando un horno para la cocina? ¿Tú compras una nevera para la cocina? ¿Estás comprando un horno para la cocina? ¿Por qué no compras estas sillas? 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 Yo quiero esos relojes en mi dormitorio Yo quiero esos relojes en mi dormitorio. I want those clocks in my bedroom. Yo quiero esos relojes en mi dormitorio. Yo quiero esos relojes en mi dormitorio. I want those clocks in my bedroom. Yo quiero esos relojes en mi dormitorio. 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 I want those clocks in my bedroom. Do you have to clean your bedroom? ¿Tienes que limpiar tu dormitorio? 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 Do you have to clean your bedroom? He is buying a house near the beach. Él compra una casa cerca de la playa. Él compra una casa cerca de la playa. He is buying a house near the beach. Él compra una casa cerca de la playa. He is buying a house near the beach. Él compra una casa cerca de la playa. 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 He is buying a house near the beach. Él compra una casa cerca de la playa. He is buying a house near the beach. Are you buying a fridge for the kitchen? ¿Tú compras una nevera para la cocina? ¿Tú compras una nevera para la cocina? Are you buying a fridge for the kitchen? ¿Tú compras una nevera para la cocina? ¿Tú compras una nevera para la cocina? ¿Tú compras una nevera? ¿Tú compras una nevera para la cocina? ¿Tú compras una nevera para la cocina? ¿Tú compras una nevera para la cocina? Are you buying a fridge for the kitchen? ¿Tú compras una nevera para la cocina? Are you buying a fridge for the kitchen? 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 Why don't you buy these chairs? 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 I want those clocks in my bedroom. I want those clocks in my bedroom. I want those clocks in my bedroom. Yo quiero esos relojes en mi dormitorio. Yo quiero esos relojes en mi dormitorio. I want those clocks in my bedroom. I want those clocks in my bedroom. Yo quiero esos relojes en mi dormitorio. 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 I want those clocks in my bedroom. Do you have to clean your bedroom? ¿Tienes que limpiar tu dormitorio? 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 Do you have to clean your bedroom? He is buying a house near the beach. Él compra una casa cerca de la playa. 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 He is buying a house near the beach. Are you buying a fridge for the kitchen? ¿Tú compras una nevera para la cocina? 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 ¿Tú compras una nevera? ¿Tú compras una nevera para la cocina? 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 ¿Por qué no compras estas sillas? 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 I want those clocks in my bedroom. Yo quiero esos relojes en mi dormitorio. 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 I want those clocks in my bedroom. Do you have to clean your bedroom? ¿Tienes que limpiar tu dormitorio? 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 Él compra una casa cerca de la playa. 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 He is buying a house near the beach. Are you buying a fridge for the kitchen? 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 No.